Hola a todos, ¿qué onda? Yo soy Lily y bienvenidos a ver este nuevo video. Este video es un video de emergencia. Perdón, si me veo cansada es porque tengo sueño. Es como la una de la mañana, pero quería hacer este video bien rápido para explicarles algo. Hoy en mi cuenta de Simbar, subí que quería armar un proyecto que se llama Proyecto Gracias Soy Luna. El 17 de agosto se va a emitir el último capítulo de Soy Luna y bueno, yo quiero crear algo para agradecer a la producción, al elenco, a los directores de Soy Luna para que ellos sepan que estamos agradecidos con ellos por habernos brindado con esta serie increíble. Si quieren participar en este proyecto, lo que tienen que hacer es pueden mandarme un video. En el video tienen que decir su nombre, de qué país son y algunas palabras agradeciendo Soy Luna. Como pueden decir lo que les he enseñado o por qué están agradecidos por que esta serie haya sido creada. También pueden cantar un poco de una canción de Soy Luna si quieren. O también pueden mandar un cartel que solo diga Gracias Soy Luna, su nombre y su país. Asegúrense que su país y su nombre sean parte de lo que sea que me manden. Si me quieren mandar algo para participar en el proyecto, mándenme un email aquí. Me pueden mandar ahí todos los videos, las fotos, lo que quieran, lo voy a incluir en el video. El objetivo es que los directores, la producción, el elenco vean ese video y que sepan que siempre vamos a estar a su lado, siempre juntos y que siempre los vamos a querer y que estamos agradecidos con ellos por haber formado parte de esta serie. Yo no sé ustedes, pero a mí Soy Luna me enseñó varias cosas. Me enseñó el amor por el patín, me enseñó el amor por la música, amar la música más. Me trajo tantas emociones, lloré, grité, reí, tantas cosas. Y yo también voy a hacer un video para el video. El 17 de agosto, el 17 o el 18, lo subiré a YouTube. Así que si quieren mandar un video, alguna foto, sería antes de ese día. Si tienen preguntas, me pueden hablar. Me pueden mandar un mensaje acá a YouTube o me pueden enviar un mensaje a Instagram. Mi cuenta es... Esa es mi cuenta de Simbara y me pueden encontrar 24-7. O si quieren hablar conmigo más personalmente, me pueden hablar acá. Esa es mi cuenta personal. Si ustedes hablan un idioma que no sé el español, si hablan inglés, portugués, italiano, qué sé yo, otro idioma, pueden hacer el video en su idioma. Yo creo que eso va a ser lo más importante que tiene el video. La diversidad, que Soy Luna está por todo el mundo, que los fans de Soy Luna están por todo el mundo. Y sí, eso es lo más importante. Si participan de esto, les quiero dar muchísimas, muchísimas gracias. Porque la verdad es muy importante para mí. Porque a mí Soy Luna me ayudó con bastantes cosas. Y gracias a Soy Luna, o sea, tengo este canal, tengo mi cuenta de Simbar, que pronto llegaremos a 30 mil y eso es algo loco para mí. Y les quiero agradecer por eso, porque de verdad que significa mucho para mí la serie y ustedes. Así que muchísimas gracias. Y ya saben, si todavía tienen preguntas o dudas, si no lo expliqué bien, porque este video está hecho bien rápido, pueden hablarme acá o a mi cuenta de Instagram. Ahí estoy yo todo el tiempo. Solo amé las preguntas y yo les contestaré lo mejor que pueda. Y si tienen un mensaje específico para alguien del elenco, también lo pueden incluir ahí. Nuestro objetivo es que llamemos la atención lo suficientemente para que ellos lo vean y sepan que estamos agradecidos con ellos y con su trabajo. Ojalá y participen porque eso es muy importante. Así que muchísimas gracias si participan. Los quiero mucho. Los veo en el próximo video. Bye. Nunca sé tapar la cámara. Ok, hoy sí, en serio. Ya me voy.